Música Hola, os voy a hacer hoy unos bombones de Rafaelo Bombones Rafaelo, para el día de la madre vienen estupendamente Estos son los ingredientes que vamos a necesitar Primero, leche condensada, unas almendras que he tostado un poquito 300 gramos de coco rallado, que voy a reservar un poquito para luego emborrizarlos Una cucharada grande de esencia de vainilla y los cubitos estos de papel para poner los bombones Bueno, pues con estos ingredientes vamos a empezar Vamos a volcar una latita pequeña de leche condensada De los 300 gramos de coco rallado he reservado aparte, para luego emborrizar Me he puesto guantes porque esto es un poco pringoso Así Ahora le vamos a echar la esencia de vainilla Y vamos a hacer una mezcla al principio con la paleta Y luego con las manos De ahí que haberme puesto guantes Con paciencia vengo a darle vueltas y vueltas Que se integre bien el coco con la leche Y la esencia de vainilla Dejadme que siga moviendo Bueno, pues esta es la textura que necesitamos ¿Veis? Un poquito que no esté ni dura, ni tampoco blanducha Que la cojamos Y no suelte Líquido Ahora la podemos refrigerar un poquito O no, lo mismo da Ahora ya Hacemos las bolitas Le metemos una almendrita dentro Le metemos una almendrita dentro Se hacen los bombones como vosotros queráis A mí me gustan así chiquitos Y que queden bonitos Se emborrizan en coco Bastantito coco Y ahora se van poniendo En la En el moldecito este de plástico ¿Veis? Se van haciendo así Se le mete una almendrita La almendra puede ser tostada como yo la he hecho O puede ser cruda Cruda queda blanco, blanco, blanco todo La tostada por dentro pues va a quedar Más buena de sabor Pero tiene un colorido A tostado Bueno voy a hacer unas cuantas Y os enseño Y os enseño Bueno he hecho unos poquitos Porque desde luego sale muchísimo más Con esta masa Os voy a enseñar todavía lo que me queda Me queda un montón Esto cunde muchísimo Esta la voy a guardar ahora En un tupper en el frigorífico Porque no tengo más tiempo de hacer más Luego lo seguiré Sale una bandeja grandísima Y aquí tengo 12 Para que tengáis una idea Están buenísimos Y muy bonitos Bueno pues espero que os guste Y hasta la próxima Besito Adiós 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 CC por Antarctica Films Argentina